Hoy cerramos una etapa, ya somos profesionales y se lo debemos todo a ustedes. Este 27 de abril compartiremos contigo este logro. Síguenos a través del canal APG en Vivo por YouTube. Síguenos en YouTube como APG en Vivo y no te pierdas de esta gran transmisión en vivo. Somos la promoción Ingeniero José Feliciano Juárez Céspedes, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, la decana de México. Y los invitamos a nuestra ceremonia de graduación. APG de graduaciones. Siempre con los mejores. Siempre con los mejores. Y los invitamos a compartir esta Arc de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil, de las Nuevas informaciones.